Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos con todas las novedades de la Open Beta Entre ellas las recompensas exclusivas que nos darán por participar, así que sin perder más tiempo vamos a por ello, go Bueno gente pues ya sabéis que estuvimos viendo ayer en mi canal de Twitch el directo de los desarrolladores Y nos dejaron caer unos cuantos datos y buenas noticias sin duda Además de un nuevo gameplay, de mecánicas de fortaleza y varios aspectos de armadura en las diferentes clases Que dejaré aquí de fondo para que vayáis viendo mientras os hago un rápido resumen de todo lo que comentaron por puntos Ya sabíamos que podremos probar tanto el prólogo como el acto 1 entero de la campaña, vale Y tendremos acceso a exploración libre de la primera zona, lo que serían las cimas quebradas Además durante los fines de semana que duren tanto el acceso anticipado a la beta como la Open Beta Nuestro personaje no podrá superar el nivel 25 Hasta aquí todo de acuerdo Y si tenéis alguna duda de todo lo que se había dicho hasta este momento Os invito a que visitéis el vídeo que ya subí anterior con todos los datos sobre la Open Beta Pero tenemos novedades El acceso anticipado a la Beta Abierta comienza el 17 de Marzo a las 17.00 CET Y finaliza el 20 de Marzo a las 20.00 CET Lo que se traduce ahora en español a exactamente lo que estamos viendo en pantalla, vale Corresponde directamente a nuestro horario actual Las 5 de la tarde y las 8 de la tarde Y la Beta Abierta comenzará el 24 de Marzo a las 17.00 CET Que también serán nuestras 5 de la tarde Y finalizará el 27 de Marzo a las 9 Por lo tanto aquellos que no les venga bien del todo el fin de semana Pues todavía tenemos ahí unas cuantas horas para poder rascar y viciar algo los lunes Importante porque esto también lo preguntaron y nos comentaron respecto a la descarga anticipada del juego Podremos realizar una descarga anticipada del juego cuando se vayan aproximando estas fechas, vale Tanto la de acceso anticipado como la de la Open Beta Aunque cuando estemos más cerca de estas fechas nos actualizarán esta información Importante gente, este punto durante el fin de semana de acceso anticipado Que será aquellos que tengamos este acceso de una semana antes Por haber hecho la pre-order, la pre-compra Solamente tendremos 3 clases disponibles Que serán Bárbaro, Pícaro y Hechicero Así que esta primera prueba del 17 al 20 de Marzo Tan solo podremos jugar estos 3 Y tendremos que esperar al siguiente fin de semana Cuando ya es la beta abierta para todo el mundo Donde ya podremos jugar las 5 clases Añadiendo Druida y Nigromante a las 3 anteriores ya mencionadas Otro dato interesante es que cada cuenta de Battle.net Podrá crear un máximo de 10 personajes Esto imagino que está pensado de esta manera Para que podamos jugar las 5 clases Y cada una con diferencia de género En su formato masculino y femenino Es más, dentro de la misma publicación oficial Nos recomiendan que tras alcanzar el nivel 25 Con un personaje Que no nos cortemos Y que vayamos a probar otros personajes Hasta dar el que sea más acorde a nosotros El progreso que consigamos Se va a mantener desde un fin de semana El fin de semana de la Early Access Hasta el fin de semana de la Open Beta Ahí el progreso va a ser continuado Y aunque ya lo sabíamos Nos vuelven a recordar Que eso sí, el progreso Se borrará una vez finalizada la beta Por lo tanto no se va a guardar para el lanzamiento Ya que la idea es tener un inicio fresh Con el lanzamiento del juego en junio Dato también muy importante para la gente de consola Recordemos que Diablo 4 cuenta con un modo cooperativo Pues también en todas las consolas que sean compatibles con Diablo 4 Nos podrá acompañar un segundo jugador en nuestra partida Para disfrutar también de las betas en modo cooperativo local Otro dato interesante Es que derrotar demonios, enemigos en general Cerca de cualquier otro jugador Nos otorgará inmediatamente un 5% de experiencia adicional Y si se trata de un miembro de nuestro grupo Con el que vamos matando Ganaremos un 10% de experiencia extra Además también durante los fines de semana Tanto de acceso anticipado como de beta abierta Contaremos con un jefe de mundo Que spawneará en momentos concretos Enfocado para aquellos que busquen Pues algún desafío superior Y quieran probar también este tipo de contenido Además gente Otra de las cosas que compartieron en el stream de ayer Son los requisitos para PC Vale, tanto los mínimos como los recomendados Los estaréis viendo ahora por pantalla Y algo que estuvimos comentando en el directo de ayer Es que son unos requisitos bastante asequibles Por lo que debe de ser que el juego está bastante bien optimizado Para correr en infinidad de equipos Y sin ninguna duda yo creo que lo que buscan un poco con Diablo 4 Es llegar al mayor número posible de jugadores Sin que los requisitos pues se conviertan en un impedimento para jugarlo Y por si no fuera suficiente Prueba de esto mismo Es que añaden una nota donde nos comentan Diablo 4 intentará ejecutarse en hardware inferiores Incluso a los especificados en requisitos mínimos Como en tema de discos duros Procesadores de doble núcleo Tarjetas gráficas integradas Eso sí, es posible que la experiencia sea muy inferior a la esperada Por lo tanto gente, habrá que ver como es el desempeño final del juego Pero yo creo que se tratan de muy buenas noticias Para aquellos que ya llevabais un tiempo preguntando por el tema de los requisitos Ahora sí, llegamos al apartado que más ganas tenía de comentar en este vídeo Y es que tendremos recompensas exclusivas por participar en la beta abierta Recompensas que podremos utilizar en nuestra partida Tras el lanzamiento oficial en junio Y que únicamente podremos conseguir por participar Tanto en la fase de acceso anticipado Como en la de open beta Eso sí, a lo largo de nuestra progresión en el juego Iremos desbloqueando también diferentes logros, títulos y demás Pero en la open beta y acceso anticipado open beta Tendremos estas tres exclusivas Título baja inicial, ¿vale? Que lo conseguiremos al llegar a Kyobasat con un personaje Luego además tenemos el título exploración anticipada Que se consigue inmediatamente al alcanzar el nivel 20 con un personaje Y el objeto cosmético manada de lobos de la beta Que ya nos estuvieron enseñando en el directo Que se consigue también al alcanzar el nivel 20 con un personaje Yo creo que simplemente por desbloquear este lobito Que vamos a llevar en nuestra espalda Mientras vamos masacrando las hordas demoníacas Es motivo más que suficiente para participar en las betas Y subir mínimo a nivel 20 Gente, o sea, he flipado con este cosmético La verdad que he hecho en falta que otros títulos También tenga este tipo de detalles De que, joder, pues se agradezca, ¿no? La participación en las betas Y podamos arrastrar, pues, algún tipo de logro De título, de cosmético Como tenemos en este caso Al lanzamiento ya oficial del juego Por último, gente, también nos comentaron Que el 24 de marzo Se van a reunir varios miembros del equipo de desarrollo Y harán su primer directo jugando para la comunidad Dicho todo esto, gente Cada vez queda menos para el acceso a la open beta En mi caso estoy que me subo por las paredes Las ganas son bastante grandes Espero que os haya gustado este breve vídeo Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con Diablo 4 Que ya os adelanto Que se vienen muchas, muchas cosas Cualquier cosa que queráis añadir Aquí abajo en la cajita de comentarios Como por ejemplo Se me ocurre ¿Cuántos de vosotros tenéis ya la precompra del juego hecha? Para participar desde el acceso anticipado ¿Cuántos de vosotros estáis esperando A la fase de beta abierta Para ver qué sensaciones os deja el juego? No olvidéis dejarlo por aquí abajo Que ya sabéis que siempre que tengo un ratito Trato de ir leyendo comentarios Además, cualquier otra cosa que me queráis comentar También lo podéis hacer a través de mi cuenta de Twitter Arroba YugoGames con 3Y Donde iré publicando todas las novedades Que vayan saliendo próximamente sobre Diablo 4 Además, ya sabéis que estáis invitados A pasaros por mis directos Todas las tardes, noches En mi Twitch Yugo con 3Y Barra baja TV Donde se viene Mucho, mucho, mucho Diablo Así que dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós He vuelto al infierno A por ti